Les confieso que a mí también me sucede, hay días donde el cabello está reseco, no se ve hidratado, no tiene definición, se ve un poco de descuidado, por eso es que yo les digo que el cuidado es constante, pero vamos a solucionarlo y lo primero que vamos a usar será muy sencillo mis amores, si como lo pueden ver aquí en el vídeo una piña vamos a necesitar, pero ojo no toda la piña solamente las cáscaras, sabían ustedes mis amores que la piña nos ayuda a combatir la alopecia, hidrata el cabello, combate la caspa, además nos ayuda con la circulación sanguínea ideal para el crecimiento capilar, así que si usted necesita una hidratación profunda, inmediata, pero además que contenga múltiples beneficios para nuestra cabecita, les recomiendo muchísimo este tratamiento, y luego pasamos a poner las cáscaras en una olla junto con agua, solamente agua, estos dos ingredientes son los que vamos a necesitar, la medida del agua es hasta que tape las cáscaras de la piña, lo dejamos hervir, que hierva, que hierva, que hierva, vamos a sacarle todas esas propiedades, y luego de unos más o menos 20 minutos apago y listo mis amores, vamos a pasarla por el colador, muy importante aplicar el agua fría, no la debemos aplicar cuando está caliente, entonces luego que la dejamos enfriar, ahí sí les voy a compartir un pequeño dividido como es que debe ser la aplicación para hidratar el cabello de raíz a puntas, les voy a compartir aquí una rutina súper rápida, bueno entonces empiezo lavando muy bien mi cabello, yo aplico el shampoo, ustedes saben que uso mi línea completa de mi marca, uso el shampoo artesanal, y solamente aplicamos el shampoo en la raíz, luego acondicionador, desenredo, y ya por último lo pongo en las puntitas, y así, así como se muestra en el video, luego me baño, hago en scrunch suavemente, pongo la toalla microfibra en la cabecita, y listo, no necesita enjuague, no necesita nada más mis amores, con solamente esta agüita, ustedes van a ver como define de lindo los rizos, lo mejor es que sirve para todo tipo de cabello, y listo, resultado final, miren nomás con estos simples pasos, hidrato muchísimo muchísimo mi cabello, y además contiene muchas, muchas propiedades que le aportó a mi cabello, y también lo podemos usar para refrescar los rizos, entonces mis amores ya saben que cuando ustedes quieran una hidratación, pero así, usan esta mascarilla, nos vemos pronto, un beso.